hola buenas tardes mucho gusto mi nombre es emmanuel carrera y yo soy el maestro de música bueno pues este vídeo es cortito solamente para darles la bienvenida oficial a lo que es la clase de música y para invitarlos precisamente este próximo viernes a las 4 de la tarde en nuestra primer clase en línea para que estén todos presentes primero segundo y tercero tercero los 3 grados ahí los espero les dejaré aquí en este grupo de whatsapp el link para que se conecten y ese link es recurrente es decir lo pueden usar cada viernes que es la frecuencia que vamos a tener de clase cada viernes a las 4 pm lo vamos a estar viendo empezando este viernes que viene ya pasado mañana si Dios quiere y pues bueno vamos a platicarles rapidito que de lo que se trata la clase de música es precisamente de cantos y juegos así como se llama este grupo por medio de la música los cantos y los juegos que los niños puedan este no sólo experimentar lo que es el conocimiento musical sino precisamente con esos cantos y esos juegos del conocimiento musical poder reforzar los demás aprendizajes que van adquiriendo con sus maestras los de primero los de segundo y los de tercero respectivamente ok entonces ahí vamos a estar platicando poco a poco cualquiera de sus estudios no las pueden dejar ahí en whatsapp y este actividades todos juntos luego ya después quizás por separado les voy a estar enviando ahí en el mismo grupo de whatsapp una actividad a lo mejor para los de tercero para que la realicen una para los de primero una para los de segundo dependiendo el grado por ahí de complejidad que pueda manejar el libro ok entonces nos vemos este próximo viernes a las 4 de la tarde les dejo aquí el link por de su para vernos en la clase gracias